Tú, la única que existe en mi corazón, la dueña de todo este amor, que existe entre tú y yo. Fuiste, eres y serás, te juro no habrá nadie que ocupe tu lugar, mi afecto hacia ti no se compara, no hay otro igual. Y es que mi amor es para ti, te juro que será eternamente, pido no dudes de mí en ningún instante. Bien sabes que eres solo, para mí, es que lo puedo percibir. Peleamos es verdad, pero arreglamos, vivimos como locos enamorados. Te amo, y no te imaginas cuánto.